Yo decía cuando antes de la, antes de la, antes de irnos a la entrevista con Flores, yo le decía que por qué los dominicanos tenemos que agradecerle al chivo, bueno porque el chivo es el único animal, alimenta, pero también suena después de muerto. Y la tambora es la base fundamental del merengue. Y este es un pueblo merenguero. Saludos a Willy Hierro que siempre se me dice. Sin ese ritmo no hay merengue, sin ese ritmo no hay merengue. Entonces tenemos que agradecerle al chivo señores. Yo quiero que me vayan colocando en pauta un merenguito del conjunto Quiqueya que está cumpliendo 46 años de su existencia. Van a hacer un espectáculo aquí en el país, no sé dónde. Mañana en Puerto Plata en el Amfiteatro. Y nos escribe Willy Hierro que hoy se celebra el Día del Músico a propósito. Sí, de verdad. Vamos a conectar con WhatsApp. Felicidades. Venimos acá. Venimos con Sócrates, Sócrates. Día de Santa Cecilia. Miquel, tu tema. Miren, antes de ayer se produjo nuevamente un cambio en la comandancia de esta región nordeste. Se fue un general. Comandante. General Olivense. Y llegó otro general. General Eli Alberto. Eli Alberto, ¿qué se llama el general que llegó? Ten. 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 Esos asuntos que tienen que ver con la seguridad. No forman parte de la cotidianidad de los programas. Y tomando en cuenta la dinámica de una ciudad como San Francisco de Macorís, uno está obligado a preguntar, si es lo que yo quisiera socializar con ustedes, qué es lo que nosotros como ciudadanía, como pueblo, podemos esperar o pedirle a un general cuando llegue a la plaza. Que enfrente a la gente que anda asaltando en la calle, quitándole motor a la gente, quitándole motor a las mujeres, que enfrente a la gente, que enfrente los puntos de droga, que enfrente el asunto de los contrabando que se hacen a cada momento y para cualquier lugar, que enfrente los sitios por donde entra la droga San Francisco de Macorís, que haya más eficiencia en la captura de los ladrones, que es una tarea pendiente de la policía y de la justicia, uno a aprenderlo y otro a castigarlo. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de un general en San Francisco de Macorís? ¿Qué es lo que hace un general cuando viene a San Francisco de Macorís y se va? Y usted mira para un lado, mira para otro y dice, ¿qué pasó? ¿Se produjo alguna transformación? ¿Se produjo algún cambio? ¿Qué nosotros podemos esperar de los generales? Muy buena pregunta, Sócrates, porque siempre escuchamos que cuando llega un general nuevo, dice que va a continuar, por ejemplo, el de ahora dijo que va a continuar haciendo los trabajos que han tenido resultados positivos del antiguo. Dijo que va a barrer la casa primero. Que sí, también utilizó, o sea, se refirió a eso. Pero como que conocer los proyectos o las iniciativas, o sea, como puntualizar, vamos a trabajar en esto, 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 como que al menos yo, y tal vez Amado ahí puede colaborarnos mucho, o sea, no conocemos o no escuchamos de manera específica los planes que tienen o que tiene un general cuando llega a los pueblos, cuando los cambian. El problema de nuestro país en ese sentido es el siguiente, cada general es un plan, un plan particular. Y cada quien hace lo que entiende que debe de hacer, lo que más le convenga, lo que más le conviene para su carrera. O sea, muchos generales entienden, o muchos oficiales entienden que venir a San Francisco de Macorís es una especie de castigo. Sí. Y entonces vienen preparados con, si son, si son fuertes, vienen más fuertes, o sea, si son mano dura, vienen más duro, y si son medio flojones, aprietan la mano. Sí. Entonces vienen con esa visión, vienen con esa creencia, sobre todo si no han estado aquí otras veces. Eso por un lado. ¿A qué se debe eso? Al hecho de que no tenemos, ni nunca hemos hecho, un plan de política criminal. Sí. Porque el tema aquí, la política criminal lo que busca es la prevención, control y prevención del crimen. Y para prevenir el crimen hay que hacer trabajo de prevención y hay que tener una serie de herramientas, una serie de elementos que deben ser parte de ese programa. Y controlar implica que, una vez producido el fenómeno criminal, evitar que cobre mayores magnitudes, ¿no? La policía hace trabajo de prevención. Sí, ese es el trabajo básico. ¿Cómo lo aplica? O sea, pero ¿cómo lo hace? Porque no puedo catar. La vigilancia, atrullando, el patrullaje, su relacionamiento con las comunidades. Ah, no, perdón. No, no, no. Los retretes, no, 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 no. Esa no es la palabra. No, 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 no. Carolina, tú sabes bien lo que dijiste. ¿Es peaje es cómo? No, no, no. ¿Es peaje en los puntos de droga? No, 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 no. Ayer, Carolina tiró duro ahí. A las revisiones que se hacen en puntos específicos de la ciudad. De la salida, sí. Los retretes que se hacen. Son legales, están en la ley, el código procesal operativo. El simple hecho de ver a un uniformado caminar por las calles, se siente resguardado por donde caminan. Tú ves que hay rutas por la San Francisco, el área comercial y los deltas, los de los motores. Realmente hace sentir una sensación y esa es una labor de preventiva. Si hay un conflicto durante el trayecto, ellos se detienen, tratan de resolver el asunto que son de las cosas de la policía social que debe haber. Pero la gente que nos escriba o nos llame para ver qué sienten ellos cuando se habla de la seguridad policial, de los trabajos que realiza el general o los generales que vienen. O sea, ¿qué piensa la gente? ¿Qué usted opina cuando llega un general nuevo? ¿Qué usted espera? Eso es lo interesante. ¿Qué va a pasar? Nada. No, no sé, es como que ellos están en el aire. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que hay sectores a los que no se puede entrar a una determinada hora. Cuando nosotros hablamos de que hay sectores que desde las seis de la tarde ya están vendiendo droga. Cuando nosotros hablamos de que hay puntos de droga que no se pueden abrir sin permiso de qué sé yo qué. Esos no son solamente denuncias, son cosas que se le han hecho reportajes, que se le han hecho de todo. Muchos vecinos que han ido a quejarse, gente que ha salido acreditado que la policía va, por ejemplo, a tirárselo y lo llaman. Porque tienen gente infiltrada dentro de eso. Entonces, ¿qué nosotros hemos corregido de todo eso? El informe que hablábamos estos días, el informe que ofreció a través de una investigación el director de Casa Abierta, me parece que fue, donde decía que para poner un punto de droga, él iba a hacer la pregunta a Ramón, pero no quise llevarlo para allá, se necesitaba la aprobación de la policía, que si no era así, no operaba. Yo soy de lo que siempre ha entendido, que las instituciones que operan en el Estado Dominicano como parte del sistema de seguridad, y en este caso la policía, no es perfecta, pero hay hombres y mujeres que se desenvuelven en esa área. A veces yo me abstengo de la crítica directa como que todo está perdido. Hay policías que lamentablemente se pueden identificar en distintos puntos del país, que a la vez crean una especie de aura, y que todo el mundo sabe que operan bajo... ¿Horizon, por ejemplo? ¿Eh? ¿Horizon, por ejemplo? ¿Horizon, por ejemplo? ¿Horizon, oivense? ¿Horizon, oivense? Ahora, ¿qué pasa? Que tuvo una participación aquí que nosotros tenemos muy buen... Muy bien valorado. Muy buen valorado. ¿Qué pasa con la policía? Se están escribiendo que están llamando. ¿Qué pasa con la policía? Y con la policía pasa que es un estamento con una serie de males, de taras, de taras creados, que es difícil. Esas taras. Tú llegas ahí queriendo resolver y te choca con las... Con todas las... Y te chocas con una pared, ¡pam! Y te das cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer. Tú sabías que el actual incumbente nuestro, Ten, tuvo una situación por esas paredes y esas taras queriendo hacer, y se vio involucrado en una situación chismosa, que finalmente lo tuvieron que reponer por mandato de un juez, porque fue injusto y se destapó, incluso, él se restableció en la policía y tiene funciones desde entonces. Porque hasta... Tú sabes hasta lo que crea un problema para un jefe policial, que se vea perfilar, que vaya a alcanzar la jefatura. Que pronto va a ser jefe de la policía. Es así que le cae como la cosa. Ustedes dicen que lo que pasó en Santiago entonces fue preparado. Algo así, parecido. Parecido a eso. Aunque tenía ya, parece que se dejó llevar de las leidades de la vida. ¿De la qué? De las leidades de la vida. De la vida. De ponerse contento. Pero no creo que sea un hombre de mala, de mala compostura. Pero entonces, la pregunta quizá esencial es esta. La policía y la DNCD, ¿tienen competencia dentro del ámbito de los puntos de droga en San Francisco de Macorís? La policía no. Tú que andes en la calle ya. No, yo entiendo como que la policía no, porque es como si... No, la policía no. Si ellos trabajan como en conjunto. Pero ¿cómo que la policía no? ¿Vos quieren que la policía no? Si hay un departamento de eso. Eso es como una policía especial. Esa es la que te siento medio... ¿A qué se refieren ustedes? O sea, la policía y la DNCD tienen jurisdicción sobre los puntos de droga en San Francisco de Macorís. Sí, porque hay una... No, no, pero no me digas jurisdicción legal, yo digo fáctica. Fáctica, sí. Fáctica, sí, pero legal no. Pero dile, amado, porque necesitan orientarnos. Espérate, espérate, dime... La diferencia es lo que yo estoy diciendo. Fáctica, sí, pero... No, 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 legal sí, pero fáctica no. No, pero espérate, el contra... ¿Quién se mete con los puntos de droga aquí? Contra narcóticos es una de las cuestiones que yo he tenido siempre, que nunca debió de restablecerse cuando ya existía un órgano que era el que iba a ser fáctico. Pero nadie está hablando del asunto del legal. Del NCD. Ahí hay una llamada. Práctico. Ahí hay una llamada, joven. Buenos días. Hay una llamada. Adelante. Pacheco, de nuevo, como soy jubilado, tengo tiempo para todo. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Pacheco? Pacheco. Como soy jubilado, tengo tiempo para todo. Gracias. Y capacidad para debatir también en cualquier tema. Ahí es verdad. Te vamos a invitar. Cuando quiera. ¿Sabes que yo soy alumno de Amado y compañero de Sócrates? Sí, así es. Adelante, profesor. Un gran grupo. El problema del narcotráfico en San Francisco. Por ejemplo, uno de ustedes hablaba sobre la competencia que tiene la DICAN. No dijeron el nombre. La DICAN y la DNFD. Sí. Entonces, es cierto lo que dice Amado, que cada vez que viene un general, quienes están incrustados en el negocio de la delincuencia en las diferentes regionales de la policía, tienen recelo porque no saben con qué van a venir, porque le van a quitar su chamba. Ese es el punto. Entonces, el general lo que hace es que acomoda en su espacio la estructura que él quiere poner a funcionar a su servicio. Sí. Porque si una vez se dijo que había 122 mil puntos de droga, era porque la DICAN lo tiene contabilizado. ¿Sabe dónde están y quiénes son sus propietarios? ¿Y cuánto pagan? Eso es terrible, eso es terrible. ¿Entiendes por qué? Amado, usted da algo que es romántico. Ajá, Pacheco. En los puntos de droga, escúchame, nunca tú has oído que ha agarrado tantos kilos muy raros. ¿A quién atrapan? El que va a comprar tabaco, algunos delíberes que ellos ponen. De gente, por ejemplo, está Martín, Barrio Colindante. Digo, yo soy arrago chivo, Sócrates. Sí. Igual que yo y Sócrates. Sí, sí, somos de ahí. ¿Puedes pagar alquiler? Sí. Hay cuatro puntos de droga muy emblemáticos en el fondo de San Martín. En la diecisiete. Hasta la quince, diecisiete. Y esos sitios son unos campos de tiro. Y la policía no sabe que están ahí esos puntos, Pacheco. ¿A quién es el día de cobrar el peaje? ¿Qué es el día de cobrar el peaje? Porque todo el mundo lo ve, la población no sabe quién va a cobrar el peaje. ¿Y qué día es el peaje? Por ejemplo, hoy viernes. Generalmente que bajan. Hoy viernes. Hoy viernes. No existe, como dice Francis, una, eh, amado, una definición de la política criminal. Correcto. No, claro, eso es así. Pero además, con el aparato judicial que tenemos, ahí es que es el punto de inflexión. El otro punto. Porque a veces la policía puede hacer que haga el trabajo. Punto de inflexión. Ah, de inflexión, ya. Gracias. Gracias a la participación. Muy buen apoyo. Señor, es un tema bastante espinoso, complicado, difícil. Y que nosotros no vamos a ver resuelto a menos que no haya una real voluntad desde arriba. Comenzando con la cúpula del Palacio Nacional. Pero yo, yo, lo que, lo que, lo que, no quiero dejar pasar es esto. O sea, es cierto, te compro el discurso del asunto de la cúpula. Pero nosotros, como sociedad, los comerciantes de San Francisco de Macorí, la gente que tiene dinero en San Francisco de Macorí, los sectores sociales, se supone que debieran organizarse, juntas de vecinos, lo que sea, y reclamarle a cada general que venga una política de acción con relación al tipo de pueblo y sociedad que queremos, conjuntamente con la alcaldía y con la gobernación. Porque no puede ser que un general vaya a un pueblo y diga, yo voy a hacer esto. Sino que un general debe ir a un pueblo a cumplir con las expectativas que tenga esa sociedad con relación a los males de seguridad que más la quejan. Pero, si tú dejas que un general llegue a un sitio y que él haga lo que él quiera, como sociedad tú no estás haciendo nada. O sea, tiene que haber una movilización de los sectores representativos de la ciudad para exigirle al general, general, estas son las cosas a las que hay que ponerle caso en San Francisco de Macorí. Yo creo que eso es lo primero que hace, TEN, para poder tener una comprensión. Yo realmente compro ese discurso, hombre. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a WhatsApp. ¿Regresamos? ¿Hay WhatsApp ahí? ¿Hay WhatsApp allá? ¿WhatsApp? Ok. Sí, sí. Dice Inés Agustina, nos dice, buenos días. No, buenos días. Su programa es muy bueno, no tengo duda. Pero no pueden decir que el que se quiera ir para otro canal que lo hagan. No se vayan. Porque pienso que sin el público no serían nadie. No, quédese ahí Agustina y a todos. Ah, pues les dolió eso a ellos. Claro. Virginia, de la urbanización castellana. Bueno. Ok. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces. Sí. Para continuar actualizando. Porque tenemos más WhatsApp que no se están cargando. Cuando regresemos, mis amigos, hay más contenido del programa. Este día viernes. Y no se vayan porque Fulvio, dentro de la pausa, le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco de Macorís. Y no se vayan porque Fulvio, dentro de la pausa, le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco de Macorís. Y no se vayan porque Fulvio, dentro de la pausa, le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco de Macorís. Y no se vayan porque Fulvio, dentro de la pausa, le va a decir cuántos puntos de droga hay en San Francisco de Macorís. ¡Gracias!